Quiero cantarle hoy a esta tierra santa, lindo caimán que ya se levanta, la son de caña, tabaco y ron. Quiero cantarle cosas maravillosas a mis provincias que son hermosas, como el canto del ruiseñor. Tierra santiaguera, cuna de proba y sabroso son, Camagüen con sus llanuras y su auténtico tinajón, Santa Isabel en cien fuegos, donde naciera aquel gran cantor, batanza con su rumba y su religión. Sigo a Villa Clara con su sanguino, recuerdo mucho a Espinal del Río, donde me quieren con mucho amor. Guantanamo, ciudad que tiene mucha virtud, la isla con su juventud, gran mar siempre con su sabor. La ciudad de Holguín me dio la elegancia, la monumental me llevó a La Habana. La Habana, que siempre, siempre la llevo dentro, porque alimenta mis sentimientos. Ahora le quiero cantar, otra vez. Es que La Habana tiene un swing, que tiene que se mantiene. ¿Qué es por eso que me llaman? Pero si ya no estoy en ausencia, en mi alma se me posará, no sufriría de pena, porque me queda La Habana, La Habana entera. Es que La Habana tiene un swing, que es por eso que me llaman. Mira tú, La Habana tiene un no sé qué, La Habana tiene un no sé cuánto, ya te lo puedo decir. La Habana tiene un no sé cuánto, ya te lo puedo decir. Y es que La Habana tiene un swing Mira tú Y es por eso que me llaman La Habana Aprende ti Y es por eso que me llaman Camina La Habana Llevo el trabuco Tú lo sabes Y es por eso que me llaman Hace calor en La Habana Hace calor en La Habana mi hermana Y es por eso que me llaman Hace calor en La Habana Hace calor en La Habana mi hermana Y es por eso que me llaman Y es que La Habana tiene un swing Y es por eso que me llame Camina a La Habana, mambo Oh, oh, La Habana, iraquí Y es por eso que me llame Disciplina a La Habana